¡Cuidado maestras! Un niño de 11 años anda dando vueltas y amenaza con hacerlas enloquecer. ¡Yamasaki! ¡Nada puede detenerlo! ¡Yamasaki! Y diviértete a lo grande en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 8 y media de la mañana y México a las 5 y media. Videoconferencias. Chat en línea. Juegos para divertirte. Datos para registrar. Zona Virtual. Con la conducción de Juliana, Chopper y Lionel. Pasa tu mejor momento entre amigos. Conéctate a Zona Virtual. Tu mejor contacto está en Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 12 y media del mediodía y México a las 9 y media. Un grupo de amigos se enfrentan al mal. La magia creativa puesta al servicio de la justicia. Slayer. Justicia y coraje. Slayer. Una amenaza fuerte y potente para los villanos. Slayer. En Magic Kids. Todos los días en Argentina a las 5 y media de la tarde y en México a las 2 y media. Sonido de la noche. 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 Gracias.